y esta palomita aquí mi hermano es la hija de los mayansel con el azul de jaime pero el año pasado dio dolores de cabeza y unas temperaturas que fueron a nombre este año si con quien estaba topando el año pasado con un palomita marquil le caí en el techo de otra casa marquil y lo tenia preocupado si bueno estaba con fatiga un dia que fui alla este año tiene que cogerla porque se la voy a poner al 0 en 15 días esta palomita blanca hija del corbato de kiko con la doblecada de juan manuel y esta tambien la tienes robando aqui? va a robar si esta en 15 días esta ya en el aire hija del mosqueda de jojito con la humada de mani son pollitas lo que yo tengo son pollitas pero todas estas estan robando aqui no? van a robar en 17 días estuvieron robando con dos pichonas ok ya criaron ya era hija del consanguino negro corrida con la consanguina de loma de jaime es otra pollita mas pero tienen 7 para que cojan este año los palomeros que tienen palomos robando las alejales hermano aqui todo el mundo es hembra? hembra yo tengo 7 hembra que los puedo robar yo aqui no tengo macho para robar y esta palomita aqui? hermana de la mosquesa de arriba hija del mosqueda de jojito con la humada con la consanguina de la humada de mani para que las cojan son 7 hembra y 2 que tengo arriba del techo son 7 hembra y 3 que tengo arriba del techo son. 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 son.